¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Garza en un nuevo video aquí en Garza Soundworks A ver, vamos a hablar un poquito de ranchos y cacería Porque hace unos días estuve platicando con un amigo que me dice Háblale a otro conocido, otro buen amigo, me dice háblale a este muchacho Y pregúntale en cuál de las brechas del rancho fue, perdón, fue en donde cazó los dos venados buenos Porque este otro amigo había rentado hace seis años ese rancho Y se supone que en ese rancho tumbó dos venados muy buenos Y me dice este chavo, lo que pasa es que nosotros pusimos las torres, pusimos los comederos, pusimos todo Y los venados no salen a la brecha Quizá, este, porque lo hicimos muy tarde en la temporada Y sí, sí tiene algo que ver esto Los animales no se han acostumbrado a mirar la torre parada ahí Y si el rancho tenía cuatro o cinco años abandonado Que nadie lo había rentado Entonces los animales ya no estaban acostumbrados a ver ese movimiento Que vayas y le tiras el maíz al tiramaíz Que vayas a checar las cámaras, que pones la torre, que la mueves para acá, que la mueves para allá Que vayan a la femeneta rondando Ese es uno de los factores que puede estar afectando El otro doctor que puede estar afectando Me decía yo, es que tienes que ver Venimos de dos años muy malos, con sequías y todo Y en este año nos ha llovido, algunas 20 pulgadas Este, en esa zona Pero, aunque el monte esté muy verde Aunque haya mucho alimento, los animales se movieron a otra zona Se fueron a otros ranchos en donde había aguajes O se fueron a lugares donde estaba una presa cercana Donde haya arroyos, donde haya encharcamientos Para asegurar su existencia Otra de las cuestiones que puede estar pasando Es que tienes que revisar si tu rancho es un rancho de estancia En el que los animales se queden ahí En el que los animales Las hembras no se muevan de la zona Que las hembras sigan saliendo las mismas hembras En las mismas brechas Y que a este rancho vengan animales de otros ranchos Que es lo que comúnmente pasa Pero también hay que revisar que tipo de población tienes Hacer un censo con cámaras Para determinar estas cuestiones Porque también te puede estar pasando Que en tu rancho está super poblado de hembras Y hay pocos machos Entonces los pocos machos que tú tienes Pues se van a buscar a otras hembras, a otros ranchos Y quizá tu rancho nada más sea un rancho de pasada Podría ser la segunda opción Que sea un rancho de pasada Que animales de otros ranchos que son adultos Vengan, pasen por tu rancho Y vayan a otros ranchos Pegados al tuyo A buscar a las hembras de esos otros ranchos O también puede ser Que en tu rancho sea un rancho de muy buena población Y que de tu rancho estén saliendo para otros ranchos animales Hay que ir a revisar Todas las veredas De las vacas Si hay ganado Yo le comentaba Si hay ganado Ve y métete a las veredas de las vacas Revisa Porque por donde la vaca pasa El terreno es suave Y comúnmente los animales con pezuñas Se mueven por terrenos suaves No quieren andar en el empedrado Entonces Revisa donde hay vacas Me decía él No, si hay ganado Ya chequeé que en las pasadas de los ganados Están muy huellados de venado Bueno Entonces ahora hay que buscar En donde están las camas de esos animales Si es un rancho Al que vienen De pasada No vas a encontrarte camas Más que las de las hembras No vas a encontrarte muchos talladeros No vas a encontrarte Rascaderos Quebraderos de palos Vas a encontrar pasadas De la orilla del rancho En las derechas de la orilla Vas a encontrar los brincos De donde se brincan De otro terreno al tuyo Y vas a ver las veredas Por donde pasan los animales Y si te vas siguiendo esa vereda Te vas a dar cuenta Que atraviesas todo el rancho Y van y brincan A otro rancho vecino Hay que ver Si es de pasada tu rancho Si es un rancho de salida O un rancho de estancia Si En el que los animales Nada más pasan Llegan O ahí están siempre los animales Hay que revisar estas cuestiones Porque después Caemos en la complicación De poner comederos De poner bebederos De poner cámaras De poner todas las cosas Y no vemos nada Dentro del rancho Que también puede ser Que sea un rancho celoso A mi me ha tocado En la zona donde estamos Nosotros en Cerralbo Yo pongo 7 o 8 cámaras Y no me salen más que Osos Zorras Gatos Pumas Pecadiz Venadas Y machos Uno o dos En 5 años Que digas tú Valen la pena Aquí te salen los cervatillos Los de los cuernitos Esos si salen ahí 10, 20 animalitos Pero los machos buenos No salen Porque las hembras Salen al comedero Y están ahí comiendo Y están tomándoles fotos Las cámaras Pero el macho Está atrás En el monte O atrás de ellas Enfrente O atrás de ellas Detrás del comedero A 8 o 10 metros Esperando que las hembras Se metan al monte Para poder cargarlas Entonces hay que ver Todas estas cuestiones Cuando estamos Recién rentando Un rancho Preguntar Como ya se los he dicho Muchas ocasiones anteriores Preguntar A los A los renteros Preguntar Al intermediario Quienes fueron Los cazadores anteriores Que estuvieron ahí Para que tú te comuniques Con ellos Y les pregunten Lo que él me estaba diciendo Oye Háblale a aquel muchacho Para que me diga Cuáles son las brechas buenas Y le digo yo Pues qué chiste Tendría Hablarle a este chico Y preguntarle Cuáles son las brechas buenas En lugar de ponerte A buscarlas Porque también A lo mejor Le voy a preguntar a él Y no sé Cómo haya salido De ese rancho Si salió incómodo O salió a gusto Uno no sabe Este Y vas a meterte En la complicación De que a lo mejor Te diga Pues ponte a buscar Te voy a hacer Tu trabajo Yo Te voy a decir En dónde te sientes Para que tumbes Pues si yo no soy Tu guía Yo no soy Tu administrador De ese rancho Este Hay que hacer Trabajo De traqueo Ir a ver Todo el huelleo Por dónde pasan Los animales Hay que ir a hacer El trabajo De búsqueda De echaderos De rascaderos De tronaderos De palos Hay que ir a buscar En dónde los animales Este Bajan a tomar agua A dónde se arriman Colocar las cámaras Y poder sacar Un buen censo Y hacer una buena Eh Un buen escaneo De lo que es Toda la zona Comúnmente Nosotros Cuando andábamos En ranchos Anteriormente Íbamos a Laredo Y a otros lugares Le dábamos la vuelta A lo que es El perímetro del rancho Vamos a revisar Todo el perímetro del rancho A ver De qué lado De los ranchos Brincan para acá O pasan de aquí Para allá Principalmente Ahí te vas a dar cuenta Qué tanto tráfico De animales Tienes Después Es en la zona Del centro Del rancho Revisar todas las brechas Todas las veredas Las pasaderas Luego te vas A los aguajes A ver qué tanto Tráfico Tienes ahí De animales Qué tipo De animales Se arriman Y también Ver qué tipo De 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 Depredadores Tienes Si es un rancho Donde tienes puma Donde tienes oso Que hay mega depredadores Pues es un rancho Con bastante población Es un rancho Que está En cuestión Población Muy Muy vasto Si no tienes mega depredadores Pues es un rancho Que está En regular población Hay que ver Qué tanta población Tienen Para eso les digo yo Que pongan cámaras Que pongan Este Que hagan monitoreo Que hagan monitoreo Del rancho No nos podemos ir Con la idea De que me dicen Oye es que el rancho Está muy bueno Hace cinco años Mataron tres venados Muy buenos Porque no sabemos Si esos tres venados Que estaban muy buenos Son los únicos Que se han cazado En ese rancho En veinte o treinta años Porque no sabemos Si esos venados Estaban en la zona Si eran de pasada O llegaron ahí Que es lo que yo les trato De explicar en este video Y que es lo que quiero Que entiendan ustedes Tienen que revisar El terreno Tienen que darse cuenta Qué tipo de rancho Tienen ustedes Para poder determinar Pongo gomederos aquí Pongo espideros acá Pongo espideros altos Pongo espideros bajos Yo lo que le decía A este chavo Era ¿Sabes qué? Mira Es que Quítense de las torres Bájense de las torres No van a ver nada Pongan espideros de piso Hagan gromblains Espideros de ramas Porque los animales No están acostumbrados Seguramente A Mirar las torres Tienen cinco o seis años El rancho abandonado Donde no hubo cazadores Pongan espideros de piso Pusieron espideros de piso Y ya me empezó A mandar fotos Oye ¿Sabes qué? Hay un montón de venados Salieron bastantes venados buenos Esperemos que haya machos grandes Pero todavía están con la duda De si hay machos adultos O si los venados Que presumieron en otros grupos Que se cazaron en ese rancho Son de ese rancho Comúnmente Los venados no son de tu rancho Vienen de otros ranchos Están buscando hembras ajenas Que es lo que pasa con tus venados Se van de tu zona A otros ranchos A buscar hembras ajenas Entonces No puedes irte con la idea De que una persona Subió fotografías Hace cinco años Que cazó dos o tres venados O diez venados Muy buenos En el rancho Donde tú acabas de rentar Con la idea de ¿Sabes qué? Pues es que hace diez años Mataron a los neos Imagínate lo que hay ahorita No te puedes ir con esa idea Porque Definitivamente No es así Tú no sabes Si en ese rancho En esos cuatro o cinco años Que estuvo solo Se metía gente a candilear No sabes si Los llegaron los megadepredadores Y empezaron a Darle un bajón a la zona No sabes Si en ese rancho Esos venados Eran los únicos Que se han cazado En veinte o treinta años Entonces No puedes decir Porque mataron dos venados O cazaron dos venados En ese rancho Ya el rancho es bueno Entonces Para que entiendan ustedes Más o menos Lo que Lo que Lo que trato de explicarles No se vayan con la idea De De que lo que les ofrecen Es lo que hay Porque no es así Comúnmente El Que está De intermediario Te va a decir Que en ese rancho Hay hasta Duendes y hadas Pero Tú sabes Que él lo que quiere Es Vietito Que él anda detrás Del dinero Él te está ofreciendo Una zona Donde tú vayas a cazar Pero no te está garantizando Ni te puede garantizar Que tú vas a ir A tumbar venados De 169 En croquet Y cuestiones así Porque Él no sabe Lo que hay en la zona Porque él No se ha dado La tarea De darle una revisada Al rancho Él le dice Sabes que tengo Este rancho Ofrécelo Y tú sabes Si te ganas O no te ganas Y es lo que hace Él Sabes que lo publico Digo que está En muy buena zona Que está lleno de animales Y se acabó Siempre hay uno o dos Que vienen y se ganchan Y los rentan Entonces A eso me refería Ya en el video anterior Que hice hace como dos años Que ustedes pregunten Pregunten a los vecinos Pregunten a A los Cazadores anteriores Cómo está el rancho Si estuvo bueno Cuando estuvieron ellos Si se cazó algo O no se cazó algo Y qué cosas Cazaron Qué animales Si eran de buen ver O no eran de buen ver Pero también Es muy importante Que ustedes hagan el traqueo Que hagan la revisión Que hagan el sondeo En el rancho Para que se den cuenta Si en realidad Hay tráfico Qué animales Hay en el rancho Porque a veces Que vas y te sientas A mí me ha pasado En Progreso Coahuila Vas y te sientas Y tienes Medio metro de monte De alto 15 kilómetros De gobernadora Ves todos los ranchos De los vecinos Ves las vacas Ves los papalotes Ves todo Y no ves un solo animal Y cuando menos piensas Ya tienes el venado Aquí parado A 70 metros Venadones No Cositas No los ves venir Y tú andas Todo el día En las brechas Y no ves huellas Porque son terrenos Muy difíciles Terrenos muy empedrados Terrenos A veces muy arenosos Que no os quedan Las huellas Cualquier vintecito Las borra Entonces Hay que revisar Bien Hay que buscar Todo lo que se pueda Buscar Que nos de Indicaciones De que el rancho Tiene animales En la zona Bueno pues aquí Les dejo este video Esperando Que entiendan Un poquito Lo que quiero Explicarles Y que No se vayan Con la ilusión De que rentamos Un rancho Nos dijeron Que está muy bueno Y nada más Porque nos dijeron Que está muy bueno Va a estar muy bueno Hay que revisar Hay que checar Hay que preguntar Nos vemos en el siguiente video Cuídense Feliz año